Bueno, les contamos ahora que aproximadamente 80.000 internos penitenciarios a nivel nacional van a ser censados por el Instituto de Estadística e Informática en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. El censo se va a ejecutar desde hoy hasta el 26 de abril en 67 establecimientos penitenciarios y recogerá información de las condiciones de vida de los internos y también la calidad de procesados y sentenciados. Asimismo, se ha indicado que se levantará información estadística de los menores recluidos en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.